VIVÍ QUINCE AÑOS EN BARCELONA Viví 15 años en Barcelona y tardé un montón en entender a los catalanes. Cuando llegué en el 2000, su lucha por la independencia me daba risa. No entendía nada de lo que decían. Porque la primera vez que yo escuché el idioma catalán tendría 12 años. Una vez di vuelta un cassette de Serrat, era chiquito, y empezó a sonar una canción que se llama PARA, que quiere decir padre. Y me acuerdo que apreté STOP rápido porque pensé que la cinta patinaba y que la voz de Serrat había empezado a sonar al revés, como en esos discos de Kiss cuando se escucha marcha atrás que sale el diablo. Es raro lo que nos pasa con lo catalán. Convivimos con su cultura, porque llegaron un montón en los barcos, pero no tenemos clara su huella. Cuando decimos PATÉ DE FOIS sabemos que viene del francés. Cuando decimos LABURO entendemos que atrás están los italianos. Pero cuando decimos CAPICUA, por ejemplo, no sabemos que eso significa cabeza y cola en catalán. Por eso lo primero que pensé cuando llegué a Barcelona a vivir es que los catalanes se querían diferenciar, que cuidaban su idioma como los padres cuidan a un chico débil, que no se puede defender. Yo siempre le explicaba a mi ex-mujer catalana que a los chicos argentinos nos enseñan a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos durante 12 años en la escuela, y que después salimos a la calle y no decimos ni tú ni vosotros en la puta vida. Y le decía que se relajara con el tema del idioma. Y ella me contestaba, pero ¿qué dices? Lo vuestro es una jerga. No puedes comparar. Se enojaba. En esas discusiones yo descubrí que no hay ofensa mayor para enojar a un catalán que llamar dialecto a su idioma, folclore a su hábito y dulce de leche tonto a su crema catalana. Y fue entonces que España entera, con Cataluña incluida, me empezó a dar risa. ¿Cómo era posible que una extensión geográfica del tamaño de Buenos Aires se tomara tan en serio la esquizofrenia de tantos idiomas, de tantas culturas? Era como si de repente los nacidos en Mar del Plata quisieran hablar en marplatense. Como si los de Bahía Blanca quisieran jugar el mundial de fútbol con bandera propia. No tenía sentido. En medio de todas las risas que me provocaba el conflicto catalán, nació mi hija Nina en Cataluña. Y yo empecé a hacer lo posible para que no fuera ni catalana ni española, para que fuera argentina. Puse todos los relojes de mi casa con un retraso de 5 horas para que supiera la hora buena, la hora de acá. Le inoculé Charlie García y dulce de leche en el chupete. Le enseñé que los lunes se podía faltar a la escuela si el domingo jugaba Racing. Y ella entendió todo. Hoy mi hija sabe decir yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. Sabe decir lluvia con ye y la enloquecen los alfajores triples y la pascualina. Es argentina hasta la última huella. Pero cuando llegan los 11 de septiembre mi hija se manifiesta en la calle por la independencia de Cataluña y sabe muy bien por qué se manifiesta. Y en verano conversa en voz baja con su madre sobre lo que le pasaba a su abuela en los tiempos de Franco. Y sobre todo esto, mi hija cuando habla dormida usa su lengua materna, habla en catalán. Y de repente pasó algo, me dejé de reír. Ya no me burlé de los catalanes, me empezó a provocar orgullo que mi hija tenga una patria que defender. Porque yo también tengo una, sin importar a dónde viva. Y repito, viví 15 años en un país que no era el mío. Y no hubo un solo día en esos 15 años en que yo no pensara qué hora será en Buenos Aires. Ahora fantaseo con que mi hija, que nació en la clínica del Pilar, donde nace media Barcelona, tenga un día el nombre completo de su patria en el documento de identidad. Mi hija es catalana tanto como yo soy argentino. Mis errores son los míos y quiero vivir con ellos. Fue un error creer que la canción Para, de Serrat, era un cassette trabado en el Walkman, una cinta del reverso. Y me encanta ese error. Nunca hubiera sospechado, esa tarde de mis 12 años, que un día yo iba a tener una hija de la misma edad y que ella, al nombrarme frente a sus amigas, me llamaría el meu para. El meu para, me dice mi padre. Cuando Nina me dice así el meu para, yo me convierto en una canción de cuna que ella me canta al revés y que me deja dormir tranquilo. No. 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 No.